Más de 300 niños y jóvenes formaron parte del programa de verano del natatorio de recinto universitario de Mayagüez. Durante todo un mes, los chicos tomaron clases de natación, tenis, racquetbol y soccer, entre otros deportes y actividades que practicaron en ese periodo. Estamos bien contentos, estamos en nuestro quinto aniversario del programa de verano del complejo natatorio. Estamos bien contentos porque ha sido el año donde más participantes hemos tenido. ¿De qué se trata este programa de verano? Bueno, este es un programa de verano de clases de los deportes que ofrecemos aquí. Pero no solamente nos circuncribimos a los que tenemos, que es natación, tenis y racquetbol, sino lo hemos extendido también a clases de soccer, estamos dando baile, estamos dando también juegos recreativos, o sea que ha sido una variedad de cositas adicionales, además de las que nosotros ofrecemos normalmente en el complejo. Los niños están intensos en actividad física durante un mes completo. ¿Cómo ha sido la retroalimentación de ellos? Los papás están bien contentos. Como no es un campamento regular, son clases que les estamos ofreciendo, pues los papás bien, ¿verdad? El desarrollo de sus niños en esas disciplinas. Que si no tenían conocimiento, pues ahora tienen un poquito y si tienen el conocimiento, pues entonces entusiasmarlo. Ha sido una experiencia bien gratificante. Este año rompimos récord de los participantes. Es el año que más hemos tenido, nuestro quinto aniversario, y llegamos a tener 366 participantes. ¿De qué edades? Desde tengo uno de tres y medio hasta 17. ¿Cómo se maneja la logística de 300 chicos recorriendo por aquí en las instalaciones del natatorio? Pues es un poco complicada, pero nosotros queremos enfatizarnos en el tenis y la natación, que son deportes poco comunes. Y para que ellos tengan tenis y natación todos los días, pues tenemos que dividir en seis grupos solamente. Es un poco complicado, porque tenemos grupos de 30, de 40 participantes. Y de esa manera los llevamos todos los días a tenis, todos los días a natación. Y los demás deportes, pues los rotamos durante los días. ¿Cuántos líderes se requieren, verdad, para poder manejar todo esto? ¿Y qué características han tenido tus líderes? Pues en total tengo 110 estudiantes del recinto que están trabajando conmigo. Muchos de ellos ya han trabajado anteriormente, otros en la primera vez. Se requiere que estén dispuestos a estar mucho tiempo bajo el sol, que tengan paciencia con los niños, que sean responsables, puntuales. Y hay mucho, hay mucho talento y muchos líderes muy buenos e instructores ni se diga. Osiris Vargas, estudiante del Departamento de Ciencias Sociales, fue una de las que aceptó el reto de ser líder del programa Veraniego. La experiencia ha sido muy buena, porque hemos tenido la oportunidad de estar con niños desde cuatro años hasta 18 años. Y en mi caso estuve con los niños de dos y trece y realmente, pues, uno disfruta muchísimo con ellos. ¿Sabes? Hay días que tenemos que estar peleando con ellos porque no quieren hacer las tareas, porque el campamento es de siete de la mañana a cuatro y media de la tarde. Y pues muchas tareas, muchos deportes al sol, pero los nenes se lo gozan. Es como que a veces tenemos que pelear con ellos, pero de lo contrario, ellos trabajan muy bien en las actividades y realmente es un campamento muy bueno para vos. ¿Cómo crees que esta experiencia te ayuda a moldearte en tu carrera universitaria? Pues sí, mira, personalmente en el aspecto físico, pues el campamento te requiere, te ayuda a esa condición física porque estamos todo el día haciendo ejercicio. Y en mi carrera profesional, pues ya esto te da la oportunidad de saber lo que es un trabajo, ¿verdad? Tener una hora de entrada, una hora de salida, unas responsabilidades. Y pues entiendo que como experiencia laboral es una buena oportunidad también. El programa veraniego arrancó engalanado por un nuevo mural confeccionado por estudiantes del colegio, que está ubicado en la entrada de la instalación deportiva. Es una experiencia muy educativa. A mí me gusta mucho hacer deporte porque es lo que me apasiona. Y pues la experiencia va a ser bastante buena porque es lo más que me gusta hacer. Están practicando diferentes deportes. ¿Cuál es el que más te ha gustado y por qué? Pues a mí me gustaron mucho, me gustaron todos, pero yo creo que lo más que me ha desarrollado es en soccer y natación. Y este, ¿piensas en un futuro practicar un poquito más de esos deportes? Ahora frecuentemente estoy practicando natación y antes practicaba soccer, así que. ¿Cuál es la importancia del deporte para todos? ¿Los chicos, los más niños, los grandes y nosotros los adultos? Pues yo pienso que el deporte es una manera de recrearse y una manera de mantenerse en forma. ¿Qué te ha parecido la experiencia del programa de verano? Es divertida porque hay un montón de deportes que todos son muy diferentes y te cansas jugando. De todos los deportes, porque son varios, ¿qué es lo más que te gusta? Racketball. Porque no es como el tenis que le tienes que meter para que entre, sino le puedes meter cuán fuerte tú quieras y meterle bien. ¿Qué te ha parecido esta experiencia, este programa de verano? Súper brutal. ¿Por qué? Porque es un campo adentro de todos los deportes. ¿Y cuál deporte te ha llamado más la atención? Tenis. Este año, por primera vez, se llevó a cabo el curso Junior Lifeguard, en el que se le ofreció técnicas a los jóvenes para rescatar a una persona que tiene un percance en el agua. Para Prensa Room, en la Cámara, Wilberto Ríos informó Mariam Ludim Rosa. Gracias. 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 Gracias.